Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Las niñas y los niños son el reflejo de nuestro futuro. Por eso, démosle razones para soñar y motivos para creer. Doy la más cordial bienvenida a todos los presentes y saludo con mucho afecto a las hijas e hijos de nuestros compañeros y público en general que nos acompañen. Así mismo, extendemos nuestro agradecimiento por la generosidad y la contribución de la donación en especie ofrecido por nuestros amigos patrocinadores como son la empresa Exal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.